El día de hoy vamos a dar a conocer un programa de reediciones de libros básicos, fundamentales, de escritores destacadísimos de nuestro país. Esta colección se llama 21 para el 21. No sólo son estos libros los que se han editado, ya el Fondo de Cultura Económica, que dirige Paco Ignacio Taibo, tiene mucha producción de libros. Yo creo que como pocas veces en la historia se han editado libros que se venden a precios muy bajos y en algunos casos se entregan de manera gratuita, porque necesitamos comentar la lectura. Es muy importante, sobre todo en las nuevas generaciones, los jóvenes, que se afiance el hábito de la lectura, aún con todo el bombardeo que hay de medios electrónicos y lo simplista que resulta ver sólo lo básico, las reseñas, la superficie y no ir al fondo. Entonces, es muy importante el fomento a la lectura, se está haciendo en el Fondo de Cultura Económica. Y esta colección tiene que ver con los 700 años de la fundación de la Ciudad de México, con los 500 años de la invasión extranjera y con los 200 años de nuestra independencia. Es parte de eso. Y se les va a informar en qué consiste esta colección, qué libros se escogieron, qué autores. Y nadie mejor que Paco Ignacio para informar sobre esto. Yo creo que a ustedes se les van a entregar algunos libros de estos y se va a informar también cómo se van a distribuir, cuántos se hicieron y se va a dar toda la información. Bien, la colección era 21, pero el 21 nació hace unos meses dentro de lo que llamamos la estrategia de una república de lectores. La idea era producir una gran colección en términos de títulos y de ejemplares que nos permitiera una distribución masiva a lo largo y ancho del país. Al final optamos por 21 títulos tras largas discusiones en el Consejo Editorial del Fondo de Cultura y tuvimos algunos problemas. En algunos casos, algunos libros que nos interesaba que salieran en esta colección o las agencias literarias o los herederos no estaban a favor de que sus autores tuvieran una distribución gratuita. En otros, las contradicciones eran más complicadas todavía y mientras que los herederos decían sí, las agencias literarias decían no. El hecho es que fue depurándose una lista a partir de lo que había en el Fondo de Cultura, a partir de conversaciones con autores que recogieran libros post-independencia, o sea, a partir de la independencia hasta mediados del siglo XX. Esta colección que voy a presentarles en unos instantes consiste en, como les decía, 21 títulos de 100 mil ejemplares cada uno. Fue financiada por el Instituto que le devuelva al pueblo lo robado, costó alrededor de 45 millones de pesos que cubre costos de impresión, derechos de autor que se le pagaron a los herederos o los autores y un micro costo de distribución mínimo, prácticamente inexistente. El costo unitario por cada libro se ponía así en los 21 pesos, lo cual cuando vean los libros van desde libros de 300 páginas hasta libros de un centenar, pero el costo promedio reúne a esto. Armarla no era tan complicado y producirla, aunque tenemos que agradecer a IEFSA, la empresa estatal, por la velocidad con la que imprimió y tuvimos problemas de almacenamiento, dos millones en mil libros en las bodegas del fondo, desbordaban las bodegas del fondo y de Ducal, sino armar la distribución. El problema con la producción de libros en una operación, esta que es la operación más grande que ha habido en la historia de América Latina, de regalo de libros, es muy árduo, no puedes volantear los libros, no puedes pararte en una esquina y regalar, tienes que encontrar que el libro indicado llega al lector posible o al lector indicado y en ese sentido la clave es no le puedes dar a una sala de lecturas infantil un libro de Monsiváis y sin embargo a un club de lectura, un CCH o un bachilleres en Guadalajara tienes que hacerles llegar ese libro. Entonces, tienes que crear una distribución fragmentada y bajo la lógica de a quién vas, quién buscas y cómo llegas. En términos de la distribución, optamos por 65% va a ser distribuida por presidencia, ya les contará en su momento Jesús cómo los va a distribuir, entre ellos los que les tocan a ustedes, le tocaba a él, ¿sí? ¿me equivoco? No, a mí me tocan los periodistas de cultura y medios de comunicación de cultura y armamos esto. ¿Qué privilegiamos? Privilegiamos maestros de secundaria jubilados, los que están volviendo a leer en el ambiente que se ha creado en la República, privilegiamos jóvenes becarios por aquí y por allá, privilegiamos todas las estructuras de fomento a la lectura regadas, distribuidas por el país. Privilegiamos los planes piloto, donde llegamos formando mediadores de lectura con los libro buses, etc. Privilegiamos bibliotecas en las normales, privilegiamos las universidades rurales, privilegiamos los centros de secundaria, de escuelas de ciencias del mar, procuramos una distribución que en un determinado momento le permitiera a un adolescente ver los libros en una mesa, como los que están ahí, y escogerlos. Voy a comentarles un poco en qué consiste la educación. Son 21 libros, minuto por libro son 21 minutos, voy a tratar de hacerlo en 30 segundos, cada uno. La revolución de independencia, un libro maravilloso de Luis Villoro, yo creo el libro más inteligente que se ha escrito sobre la inteligencia de México. La colección es mixta, incluye literatura y ensayos de historia y crónicas. Canec de Hermilo Abreu, pues ni comentarlo, es uno de los libros que más impacto ha causado ante poblaciones campesinas, curiosamente, según hemos podido comprobarlo. Muerte en el bosque, una antología de cuentos de Amparo Dávila, Balón Canán de Rosario Castellanos, que es la crónica más desgarrada del mundo de la mujer en esos territorios de la periferia de nuestro país. El libro rojo de la independencia de Riva Palacio y Paino, donde cuentan los asesinatos de las figuras claves de la independencia, Hidalgo Morelos hasta Guerrero. Un libro maravilloso, La breve historia de la guerra contra los Estados Unidos en el 46-47 de José C. Baladez. Tomochik, Heriberto Frías. Hay algunos de los que nos sentimos particularmente orgullosos y espero que se me note cuando digo que me siento particularmente orgulloso. Tiene la noche de un árbol de Guadalupe Dueñez, otro de narraciones breves, muy sólidas. Una antología de la poesía mexicana del siglo XIX, voluminosa, para poner en contacto a lectores jóvenes con la playa de poetas mexicanos del XIX y que puede escoger qué seguir leyendo. Un libro de Elena Garro que estaba fuera de la circulación y Matarazzo no llamó, de intriga, no diría policiaca, pero sí de intriga. Hay un libro maravilloso de Carvallido, La verdadera historia de Chucho el Roto, bandido generoso por demás, tiempo de ladrones, que está escrito como obra teatral, pero que se lee como pequeña novela. El río subterráneo de Inés Arredondo, Los de abajo de Mariano Azuela, El libro vacío de Josefina Vicenzo, un homenaje que le debíamos hacía muchísimo tiempo a Josefina Vicenzo y a la gran calidad literaria de sus textos. Un libro muy raro que encontramos y que nos pareció muy importante, que es de Elías Amador, un historiador zacatecano del siglo XIX que recoge los apodos de la infantería de la independencia, el tamalero, el lonchero, el roñas, esos héroes anónimos que tenían apodos y por ellos se les conoce, pero que al leerlo te da una idea muy, muy, muy exacta de que la independencia fue un fenómeno de guerra popular de abajo hacia arriba, de guerra campesina y popular, a El laberinto de la soledad, obviamente, de Octavio Paz, a Apocalístic, los ensayos de Carlos Monsiváis, que son la cual más inteligente, ilusión, y que hablan un poco de un recorrido que llega a nuestros días prácticamente, es quizá el único libro que se acerca a nuestros días. Pueblo en Vilo de Luis González, el maestro de la microhistoria, la narración en chiquito del mundo agrario mexicano. Paseo de la Reforma de Ana Poniatowska, una de sus crónicas más interesantes y más mordientes. Una antología maravillosa de Guillermo Prieto, este es mi favorito, lo tengo que confesar, que se llama Crónicas de Amor de Historia y de Guerra, del mejor cronista que ha tenido en la historia de este país y fueron seleccionadas con mucho cuidado porque van a todas las esquinas, desde historia sobre la independencia, sobre la guerra contra el imperio, hasta la descripción en una crónica de cómo es un elevador para contarles a sus paisanos cómo es esa caja que sube con poleas. Y por último, debería estar, era obligado, el libro más censurado, La historia de México, La sombra del caudillo, de Martín Luis Guzmán. Bueno, esa es la colección. Y entonces, ahora empieza la distribución. Jesús les puede comentar, yo creo que debería comentarles que una parte de la distribución va a ir hacia los mandos de la milicia, importante, porque necesitamos que lean, que otra parte va a ir a jubilados, les daremos más tarde un detalle de la distribución, porque nos va a tomar tiempo distribuirlo. Como queremos ir a la minucia de la distribución, al detalle, a la esquina, a la escuela perdida, nos va a tomar tiempo ir construyendo las redes. Y algunas distribuciones muy importantes se van a hacer en octubre, hasta octubre, cuando empiezan planes piloto de fomento a la lectura en lo que llamamos la república de los lectores.